Todo el que lo busca lo puede encontrar Pero si lo encuentra lo mejor es callar Todo el mundo brinca al verlo pasar Que cuando el esquimal llegue Todo el mundo va a ser feliz Ha pasado un tiempo al verlo bailar Deben observarlo en otro lugar Pronto se irá a otro lugar El esquimal ya no es vieja Todo el mundo va a querer seguir Vaya por él, vaya por él Nunca podrá ser como el esquimal Vaya por él, vaya por él Nunca podrá ser como el esquimal Todo el que lo busca lo puede encontrar Pero si lo encuentra lo mejor es callar Todo el mundo brinca al verlo pasar Que cuando el esquimal llegue Todo el mundo va a ser feliz Ha pasado un tiempo al verlo bailar Deben observarlo en otro lugar Pronto se irá a otro lugar El esquimal ya no es vieja Todo el mundo va a ser feliz Vaya por él, vaya por él Nunca podrá ser como el esquimal Vaya por él, vaya por él Nunca podrá ser como el esquimal Vaya por él, vaya por él Nunca podrá ser como el esquimal Vaya por él, vaya por él Nunca podrá ser como el esquimal Vaya por él, vaya por él Nunca podrá ser como el esquimal Vayan por él, vayan por él, nunca podrá ser como el esquíman